O tú o ninguna. Increíble canción, ¿no? O tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en la salida. Ese pelo que me cubre como lluvias de caricias. Solo hay una. Solo hay una. O tú o ninguna. O tú o ninguna. No encuentro salida. Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría. Como el sol, el día. O tú o ninguna. O tú o ninguna. Esa que de pura honesta en el fondo te molesta. Esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una. Solo hay una. O tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día. Su mirada a mi camino. Y su vida ya a mi vida. O tú o ninguna. O tú o ninguna. No tengo salida. Pues detrás de ti, bebé. Tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría. Pues sin duda alguna. O tú o ninguna. No tengo salida. Pues detrás de ti, bebé. Tan solo hay bruma.